No cabe duda que a Gregorio Sánchez, representante del partido Encuentro Social en Quintana Roo, le salió caro su berrinche al separarse de la coalición Juntos Haremos Historia, pues no alcanzó los votos suficientes para conservar su registro como partido, ya que no lograron el 3% que exige la ley, por lo que también perdería la oportunidad de tener su tan anhelada plurinominal. Y es que por su afán de no perder el poder y querer colocar a su esposa Niurka Sáliva de Sánchez como candidata de la coalición a la que pertenecía, cosa que le hubiera sido un suicidio para Morena, lo que llevó a ponerla como candidata del partido Encuentro Social y hacer una campaña masiva utilizando la imagen de AMLO por todo Cancún. De nada le sirvió la intensa y millonaria campaña, el derroche de dinero, el colgarse de López Obrador y hasta del drama que montó durante la campaña, pues quedó en último lugar en las elecciones, porque hasta José Luis Acosta y Pablo Bustamante, que no hicieron campaña proselitista, quedaron muy por arriba de Niurka.